¿Cómo están? Buenas noches. Hoy les voy a dar una instrucción del libro de carpintería. El libro de carpintería que pues obviamente ya sacamos hace algún tiempo, hace algún momento, pero teníamos el lanzamiento hoy, hoy teníamos el lanzamiento de una actualización y esta actualización, ¿para qué? Pero está muy buena, está muy buena, está muy interesante, así que espero que todos entendamos el proceso hoy, tanto de cómo se adquiere el libro, cómo se actualiza y también qué trae, qué trae, o sea, qué vamos a ver, cómo lo vamos a abordar y pues obviamente tratar de relacionarles un poquito todos los conceptos y todo el objetivo del libro de carpintería, ¿listo? Yo sé que ya muchos lo tienen, ya muchos lo han disfrutado, ya muchos lo han leído, se han instruido con él, pero todavía faltamos muchos muchachos y cada día pues obviamente necesitamos que la cultura haganlo en casa, no solamente está en Colombia, sino que pase fronteras. Entonces, les voy a explicar un poquito todo el desarrollo para que con este video que pues obviamente queda grabado, lo que busco con el video es que quede grabado y que ustedes pues salgan de dudas, salgan de dudas a la hora de actualizarlo o de comprarlo. Entonces, les voy a contar primero el objetivo del libro. El objetivo del libro es, digamos, abarcar la carpintería para principiantes, hablándolo como desde el concepto muy fácil, o sea, entenderlo fácil. Alguien me decía, es que usted hace ver las cosas muy fácil. Bueno, es que una cosa es hacer ver las cosas fácil y otra cosa es ya enfrentarse al proyecto, pero cuando a uno le hacen ver las cosas fácil, pues obviamente más fácil se atreve a realizarlas. Entonces, por eso tratamos de hacer ver las cosas fáciles, porque cuando uno ve las cosas difíciles, uno dice, uy, no, qué peso. Ni me atrevo porque está muy difícil. Entonces, partiendo desde ese tema de hacer ver las cosas fáciles, abarcamos ciertos temas. Lo primero es, hay algo que yo llamo los cinco pasos. Los cinco pasos es cuáles son los pasos que yo debo realizar o aprender para desarrollar un proyecto de carpintería. Eso lo vamos a ver aquí en este libro. Normalmente es aprender de materiales y herrajes, aprender de las herramientas, de ensamble e instalación, aprender a despiezar, que es tan fundamental, aprender de las medidas estándares del mobiliario y administración para carpinteros. Entonces, con esos cinco pasos, pues obviamente yo ya tengo un conocimiento principiante del cual puedo, con el cual puedo partir, tener un punto de partida, por así decirlo. Entonces, cuando lanzamos el libro, pues hicimos un trabajo de hacer fácil las cosas, incluso por eso las ilustraciones son a mano, no son digitales, las ilustraciones son a mano. Pero para aprender carpintería necesitamos ver todos los conceptos desde varios puntos de vista. Es decir, no solamente desde las ilustraciones, desde los mapas conceptuales, sino también desde el video. El video es un apoyo fundamental. Y finalmente los planos, porque los planos nos da un comparativo de nuestros proyectos versus otro proyecto muy similar, así que va a ser mucho más fácil estructurarlo. Por eso, en este momento, el que tenga el libro de carpintería tiene el libro, los planos y los videos de apoyo. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo creo que ya reciben todo el paquete completo de lo que es el libro de carpintería para que puedan desarrollar un proyecto cualquiera. Si es un proyecto tipo hobby o si es un proyecto de emprendimiento. Han salido muchos emprendimientos de nuestro curso. Ya cada quien, digamos, llega hasta donde sea capaz de llegar. Pero partiendo siempre desde los conceptos principiantes. Porque yo sé que, pues, uno no... Pues yo no pretendo ser el que más sé, sino el que más fácil da a conocer las cosas. Para que ustedes puedan perder, digamos, el miedito. Entonces, en ese orden de ideas ya tenemos como un concepto de lo que se recibe con el libro. Aparte de recibir esto con el libro, pues obviamente tenemos muchas tablas descargables. Como las tablas de cotización, la tabla para despiezar, las memorias. Muchos descargables que complementan el libro. Y también los planos. Pues obviamente en el libro tenemos ciertos planos, pero hay varios descargables también de planos con esta versión del libro. Entonces, me voy primero a atender las preguntas de las personas que ya han comprado el libro anteriormente. Cuando yo saqué el libro, yo les dije, muchachos, la idea más que volverlo un negocio cíclico, renovar... No, no. Es que ustedes que están dando la confianza en comprar este libro, si hay alguna mejora, como sabemos que estamos entrando a un mercado, que somos nuevos, acá somos nuevos, muchachos, pues... También le hemos hecho muchas correcciones al libro. Y además nosotros no somos escritores, nosotros somos carpinteros. Entonces, yo al principio les dije, muchachos, todo el que compra el libro tiene derecho a alguna actualización posterior. O sea, que hay personas que compraron el libro a 15 dólares. Imagínense, hoy está 29 dólares hasta hoy y ya a partir de mañana 16 de agosto sube a 45 dólares. Entonces, los que compraron el libro a ese precio, pues, tienen obviamente derecho a todas estas actualizaciones nuevas que cada día le estamos metiendo, que cada día le estamos metiendo porque confiaron en el proyecto desde el principio, pues... Y obviamente es un proyecto que están haciendo y está aprendiendo a caminar. Entonces, las personas que lo compraron aprendiendo a caminar también tienen derecho a verlo ya caminando, ¿sí o no? Y nos falta mucho. Entonces, la primera respuesta es para las personas que ya lo tienen. Si tú lo compraste por la plataforma Hotmart, inmediatamente hoy va a quedar actualizado. Hoy, 15 de agosto, va a quedar actualizado en la plataforma Hotmart. O sea, que de ahí lo puedes descargar. Si tú lo compraste por la app Hágalo en Casa, que ya no está en venta por la app Hágalo en Casa, solo está en venta por la plataforma Hotmart. Es la única plataforma de venta en este momento Hotmart, porque es más amigable para todo el tema de datos. Si lo compraste por la app, simplemente es volverlo a descargar desde la app. Incluso ahorita llegó la notificación ahí al celular de que ya estaba actualizado en la app. Recuerden que la app funciona solo en Colombia. La aplicación app Hágalo en Casa la pueden descargar ahí en el celular. Pero si no estás en Colombia, está Hágalo en Casa punto CO. CO. Hágalo en Casa punto CO. Es el espejo de la aplicación. Es Hágalo en Casa punto CO para las personas que no están en Colombia. Para que puedan visualizar todo lo que está en la app, lo puedan visualizar también ahí en el PC, en la versión de escritorio. Entonces, si lo compraste por la app, pues por la app lo puedes descargar. Ya actualizado. Si lo compraste en combo con el curso presencial, que solo es válido para Colombia también, seguramente te habilitaron la descarga por la app también, por la aplicación de Hágalo en Casa. O sea que ahí también lo puedes descargar. Si lo compraste hace mucho tiempo y te lo enviamos por WhatsApp, el archivo, por correo, pues yo eché mucha cantaleta en que descargaran la aplicación, porque es muy difícil las actualizaciones estarlas mandando personalizadamente. Entonces, descarguen la aplicación, se loguean y cuando se logueen me vuelven y me escriben a mí. Yo les doy el contacto de la persona que les autoriza la descarga por la aplicación. O sea que, a descarga la aplicación, pues obviamente para las personas que lo consiguieron en ese momento, en ese instante, hace mucho tiempito, hace muchos meses. Que seguramente van a querer disfrutar de esta versión nueva que tiene videos de apoyo y que tiene los planos de los proyectos. ¿Listo? Muy bien. En Panamá, por ejemplo, acá me escriben, en Panamá no está disponible, pero el espejo de la aplicación es Hágalo en Casa.co. Entonces, en el PC escriben Hágalo en Casa.co y ahí ya les deja ver todo el mismo tema de la aplicación y por ahí lo pueden seguir descargando. Pero si lo descargan por Hotmart, por la plataforma Hotmart, pues no hay problema. En Hotmart se actualizará automáticamente. Entonces, para los que me preguntan cómo se compra el libro, muchachos, hay un, hay un, hay un, digamos, un link, un link, una landing que llama, que está siempre en el perfil. Aquí la vemos. Aquí en el perfil, por ejemplo, de Hágalo en Casa o de Camilo Profe Carpintería, acá hay un link en el perfil. Le dan click a ese link. Cuando yo le doy click a ese link, pues me lleva a una página donde me dice curso presencial, eso es solo en Colombia por el momento. La segunda me dice libro, libro, ahí está, el libro. Entonces, por ejemplo, hasta hoy está solo en 29 dólares. Hasta hoy, mañana queda en 45 dólares. Aquí explico que trae el libro, prácticamente lo mismo de este video. Y ahí ya te deja, ya te deja, pues, obviamente comprar en tu país. A mí, en mi país, me aparece en pesos colombianos. Ahí lo ven. En pesos colombianos. La imagen está al revés, pues, porque tengo la cámara frontal del celular. Pero bueno. Pero ya en cada país les desaparecerá la moneda. En este momento son 29 dólares y 45 dólares mañana. No es por clases, muchachos, porque acá me dice, esta es la primera clase. No, estoy explicando cómo funciona el libro. Porque hoy es el lanzamiento para los que lo compraron y todavía no saben cómo descargarlo. Esta es la clase para que lo sepan descargar. Porque no son clases en vivo y no hay, obviamente, grupos de apoyo en WhatsApp. Eso solo se da en los cursos presenciales en este momento o en los cursos online de hace mucho tiempito. Entonces, aquí yo puedo adquirir el libro por medio de ese link. Cuando yo compro el libro por medio del link de Hotmart, que en este momento es el único medio disponible para comprar el libro. Entonces, yo lo que hago es que recibo un correo. Entonces, voy y verifico mi correo e ingreso a la plataforma Hotmart. En la plataforma Hotmart yo visualizo el libro, que es este que estamos viendo acá, que yo tengo acá en el computador. Pues, obviamente, ahí está todo ya actualizado. Incluso, les dije que tenía el link de video. Pero también tiene audios, también tiene audios, porque tiene una parte que no les dije en los cinco pasos, pero que es para, digamos, como para todos los chismosos y chismosas que les gusta, obviamente, la historia de Hágalo en Casa. Entonces, ahí tenemos unos relatos muy buenos de dónde sale Hágalo en Casa, de dónde nació Hágalo en Casa. A los que no les gusta leer todo ese texto, pues, simplemente, ahí está el link que los lleva a Spotify a escuchar los relatos de ese escrito. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes encuentran, pues, obviamente, ya en Hotmart todo el libro con todo el contenido, pero no van a encontrar solo el libro. Recuerden, el libro tiene su link de videos de apoyo y sus planos. Aparte, van a encontrar, aquí les muestro, los descargables. Los descargables son, ya aquí los tengo, después de un momentico, y verá un B. Espera un momentico. Los descargables. Eso. Los descargables es una tabla, varias tablas de archivos. Yo creo que los alcanzan a visualizar bien, es que, eso. Varios archivos, pues, que les va a aparecer en Hotmart, en los cuales pueden descargar las memorias de apoyo del libro, pueden descargar las tablas de cotización, las tablas, las listas de chequeo de la administración de carpintería. Muchas tablitas, muchachos, que son complementarias a todo el conocimiento que ofrecemos con el libro de carpintería. Así que, yo creo que es fácil, es muy sencillo. Recuerden que hasta 15 de agosto está en 29 dólares, mañana está en 45 dólares, y ese seguramente será el precio que va a mantener. Pero la idea del video es despejar las dudas, tanto para el que ya lo tiene y que lo quiere actualizar, no tiene que volver a pagar, no es necesario volver a pagar por el libro. Si lo compraste hace un año y medio físico, digital, ya no sale físico, ya solo es digital por todo este tema de multimedia. Si lo compraste hace un tiempo, tienes derecho a la actualización sin pagar nada más, sin pagar un peso más. ¿Listo? Entonces, espero que les haya quedado muy claro todo el tema del libro. Espero que esto les ayude a desarrollar sus proyectos. Seguramente, todos los días me mandan logros de los proyectos que realizan, si es posible. Si es posible, siguiendo los cinco pasos. Y si es posible, estudiando. Si no estudiamos, olvídese que yo no puedo ir y comprar un taladrito y ya, y con esto ya me defiendo. No, hay un montón de conceptos técnicos detrás de cada proyecto. Por eso yo digo, si abordan el tema, si abordan el libro con los conceptos claros, con, obviamente, todo el conocimiento en orden que yo sugiero. Cuando usted compra el libro, usted va a recibir un video en el cual yo le digo, vea, de esta forma debe abordar el libro. Si abordan el libro de esa forma, lograr cualquier proyecto de carpintería será viable. Y emprender será viable. Y si ya eres emprendimiento y quieres desaprender y volver a aprender, también es viable. Porque, obviamente, está cubierto para todos los perfiles. ¿Listo? Entonces, pilas. Hay varias plataformas para verlo. En la app, hágalo en casa, que solo está disponible para Colombia. O en hágaloencasa.co, que sí está disponible, pues, obviamente, para otros países. Ahí lo pueden descargar las personas que se inscriban al presencial, al curso presencial, o que necesiten actualizarlo, que ya lo hayan comprado hace mucho tiempo y que necesiten recibir la versión actualizada. Pero, en este momento, el único canal de comercialización de este libro, porque trae el libro y trae descargables y trae los planos y trae los links de los videos, por ejemplo, Es que es muy diferente, muchachos. Es muy diferente cuando yo en el libro, aquí les voy a mostrar algo, cuando yo en el libro, aparte de tener, aparte de tener la información escrita, la información en dibujo, también tengo el video de apoyo. O sea, si yo tengo el video de apoyo, pues, obviamente, va a ser mucho más fácil, muchachos, entender cada tema que estamos estudiando o analizando. Algunos entendemos muy bien leyendo, otros entendemos muy bien escuchando, otros entendemos muy bien viendo los videos. Entonces, por eso el libro está pensado en abarcar todo, absolutamente todos los perfiles. Yo pienso que, al principio, cuando sacamos el libro, fue una idea genial, pero hemos ido entendiendo que saber transmitir ese conocimiento es más complejo. Por eso, siempre me esmero y siempre trato de estar pendiente en qué van a necesitar ustedes para aprender cada día más carpintería. ¿Listo? Ahí les dejo la instrucción, muy sencillo, en los perfiles de las páginas, ahí está el link. El libro, obviamente, si te vas a inscribir a un curso presencial, también lo puedes adquirir en combo con el curso presencial acá en Colombia. Si vas a comprar solamente el libro, más planos, más videos, ya sabes que los links simplemente están ahí en la plataforma del perfil de cada red social y te redirecciona a la plataforma Hotmart. En la plataforma Hotmart te registra. Incluso ahí hay una línea de WhatsApp de apoyo, ahí hay un simbolito de WhatsApp en el checkout de pago. Ese simbolito de checkout, pues, si tienes alguna duda, no sabes ingresar a la plataforma Hotmart, pues, ahí te van a dar asistencia, te van a dar soporte de cómo se ingresa para ver el libro y para ver todo el contenido de carpintería para no carpinteros. Así que, disfrútenlo, feliz noche, yo creo que después de que colguemos aquí, ya queda montado en Hotmart, en la aplicación ya estaba montado hace una horita y media, así que muchas gracias por conviar en el proyecto Háganlo en Casa. Ya saben, solo hasta hoy 15 de agosto, 29 dólares, mañana ya queda en 45 y ese va a ser el precio que va a tener siempre, seguramente, hasta que saquemos otro paquete que le adicionemos y ahí vuelve y sube el precio. Nos vemos muchachos, muchas gracias a todos y a todas.